Pero antes que nada, yo no quisiera que se perdiera algo, que en Venezuela casi está perdido, que es la credibilidad. Y en las encuestas de nosotros, los reporteros, periodistas, siempre he tenido un puntaje muy alto de credibilidad. No digo productos que no me gustan, cuando tenía muchos mensajes. Y yo prometí no invitar políticos, y siempre cuando tengo un invitado que tenga una relación muy directa con la política, yo quiero asegurarles que no tiene ninguna relación con ninguna, digamos, en este momento con ninguna cosa electoral, sino porque tienen otra cosa que decir por su frescura de pensamiento, por su inteligencia, por lo que hacen. Me gusta siempre mantenerlos en suspenso para que después vean al invitado. Pero en este caso yo pensaba hablar de las asesorías. Todos los días se habla de lo que en Venezuela, y en todas partes del mundo se gasta en asesoría, es una realidad y un mito, porque los que solemos leer sabemos cuántas veces esos famosos asesores, que son humanos, se equivocan. Pero el que no los tiene, digamos una compañía, una empresa que no los tiene, es inclusive en Handicap, es como si uno pudiera pagar algo extraterrestre que le corresponde por su categoría. Esos asesores tienen una misión. Unos, por ejemplo, le dicen, yo me acuerdo mucho, no lo quiero nombrar, cuando yo entrevistaba a políticos uno que tenía una asesoría alemana, le decía, cuando tú hablas a la cámara me haces así. Y era horrible, porque yo le hablaba, y yo hablaba por un lado, y la persona me hablaba por otro. Porque le habían dicho que mirara la cámara fija, así como convenciendo a la gente. Y yo sigo, pues, quizás con la teoría que nada es el mejor asesor de uno mismo, y decir la verdad, decir lo que piensa. No digo decir la verdad, porque los políticos no dicen casi nunca la verdad. Si la dijeran, quizás uno tuviera una razón de votar por alguien seguramente que diga la verdad. Pero uno entonces, sí, uno sí, uno vota por la mentira, pero por la mentira que se acerca más a la verdad. De las pocas cosas que sí voy a decir de su currículum, además de que Mechita Divas es nuestra y mi invitada muy especial. Primero, recuerda que yo les he hablado varias veces de que Carlos Rangel y yo tenemos la lista de los muy buenos invitados, y de los que me hacen descansar. Yo hago el programa y yo hablo. Zapata, Juan Martín Echeverría, Fulano de Talio, muy pocos. Y Mechita Divas es estrella. Y Mechita, pues, estuvo, cuando era liceísta, vino a Solo para Adultos, que fue un programa que también marcó época, y ella también. Muy bien. ¿Quién es esa rebelde que venía de donde yo no sé qué? ¿Quién? ¿Tú estabas en el liceo? Carlos Zulé. Yo soy subletista. Ah, sí. En San Bernardino, el liceo. Pero, sí, pero era una cosa, Mechita Divas. Y además, nada que ver con los parentescos, en este caso con Zulé, pero sí con alguien que me encantaría tenerlo en el programa, porque es de los grandes de Venezuela, que es fruto viva nuestro arquitecto. Y Mechita, además, de socióloga, de que se desapareció, por eso no vino más a los programas, porque estudió en Francia, porque le da clase... ¿Tú eres qué? ¿En grado? Yo siempre decía que se tiene que ver, ¿tú eres qué en grado? No, yo soy profesora de la Escuela Superior del Ejército. Pero te dan un cierto rango. Bueno, soy profesor titular, pero es que Sofía, ella está así como empeñada en meterme a mí a militar. No, no. Soy docente de la Escuela Superior del Ejército, y lo que soy, soy titular de allá, como soy de la Universidad Central. ¿Tú eres qué? ¿Sosiología qué? No, en la Escuela Superior trabajamos en geopolítica y estrategia, en el curso de Estado Mayor, en la Escuela Superior del Ejército Libertador Simón Bolívar. Y estamos en el posgrado de Gerencia Social de la UNICEB. Esas cosas que yo no sé mucho, que no quiero aprender. Que yo tengo una manera muy buena, a todos le digo general. Están encantados. Eso es muy bueno, todos quedan contentos. ¿A quiénes le das tú? A los comandantes. A los comandantes y en las escuelas de armas, cuando trabajamos en las escuelas de armas, a tenientes antiguos y a capitanes. Y anteriormente, cuando trabajaba en la Academia Militar de Venezuela, bueno, a nuestros cadetes y brigadieres. Pero ahorita estoy concentrada fundamentalmente en la Escuela Superior del Ejército, trabajando con los comandantes. ¿Y suelen ser inteligentes? Sí, hay gente bien inteligente, gente bien preocupada, pero tanto por el país, pero fundamentalmente por su carrera militar. Yo recuerdo que por poco, esa vez no me votaron totalmente, pero poco me votan, porque hablando de militares, yo dije la famosa frase de Bernard Shaw, ¿por qué son tan brutos los generales? Porque los escogen de los capitanes y así sucesivamente. Bueno, eso fue un desastre. Bueno, además que gente que está de verdad preparada fundamentalmente para la guerra. Y la guerra es para matar, es para decidir entre la vida y la muerte. Solamente eso, los militares no pueden tener una función que no sea esa. No, la función fundamental de unas fuerzas armadas es la defensa de la soberanía. Ellos tienen, Sofía, el monopolio de la violencia. O sea, el Estado venezolano le otorga a las Fuerzas Armadas venezolanas el monopolio de la violencia. Por ejemplo, tú y yo podemos... Pero en Venezuela la violencia no está monopolizada por los militares. No, digamos. Esta vez yo estoy en defensa. La violencia lo tienen los policías, los PTJ, los DCI. Claro, porque hay una parte... Yo diría que la violencia está sobre todo en todo aquel que usa un uniforme. Desde un guardia que le dan un revólver. Sí, pero eso forma parte de las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Policiales son para la represión del delito y la previsión del orden público. Pero cuando se trata de guerra, guerra. Es decir, eso es, le toca a las Fuerzas Armadas Nacionales. ¿Tú no crees que un país debería ser feliz el día que todos esos juguetes que gastamos tantísimo dinero queden absolutamente oxidados? Eso yo estoy hablando de una utopía. Y Arturo Fular decía de otro día que las utopías son malas. Y yo creo que todo aquel país o aquella comisión de la vida, comisión de la vida, que pierde el sentido de la utopía, de lo utópico, pierde el sentido de ser. Claro. Hay un libro maravilloso, Sofía, que se llama El Derecho a la Utopía, de Dumont, el francés. Yo no lo conozco. ¿Tú sabes qué? Es bellísimo. Yo pienso que sí. Lo he editado hace mucho tiempo. No, uno tiene, el Estado hace tiempo, el derecho a la utopía. ¿Por qué? Porque uno tiene derecho a soñar, uno tiene derecho a imaginarse el futuro. Ese nombre tan bello de tu programa de radio. A la Venezuela posible. A la Venezuela posible. Yo no sé si lo puse correctamente. A mí me gusta. Porque yo no, yo creo que tú crees en eso. Y yo estoy, yo estoy de punto de no creerlo. Y me inquieto. Tú sabes que cuando yo lo puse, le dije, yo me estoy jugando algo. Sí. Porque yo debo creer en eso. Y sigo entonces con el sistema de poner todo lo que puedo para que se haga posible. Sí. Y veo que se me va entre la mano. No, no, yo lo sigo y la gente que invita son de eso, de la Venezuela posible, de la Venezuela que queremos construir, de la Venezuela con la cual soñamos y por la cual luchamos. Por eso me encanta el nombre de tu programa y yo creo que está como muy bien puesto. Y además, si el programa es hecho por Sofía, yo creo que tiene mucho más sentido todavía. Porque si nosotros en Venezuela, mis queridos amigos que nos están viendo, esto lo digo yo porque eso no lo puede decir ella, ¿no? Porque entonces van a decir que ella no es modesta, que no sé qué. Pero yo nunca he dicho que no soy modesta. Pero Sofía ha hecho utopía que si en épocas pasadas la gente pensara, ah, no, aquí no es posible tener un museo como el Museo Sofía, eso nadie se lo hubiese imaginado 20, 30, 40 años atrás. Eso hubiese sido la utopía de las utopías. Por eso yo digo que Sofía forma parte de ese título maravilloso de su programa de radio, La Venezuela, posible. Ojalá que tú me sigas haciendo creer en esa utopía. Yo la estoy... No. Hacer es muy difícil porque en Venezuela, entre otras cosas, el no hacer es lo normal. Lo corrupto formado parte de mi vida. Es decir, cuando yo me doy cuenta que yo creo que la corrupción o la falta de un trabajo es corrupción, usar mal el tiempo es corrupción, corro, voy a buscar una estampilla, me dicen que no hay, pero que el muchacho de la esquina me la vende, yo entro ya en el engranaje de la corrupción, porque entonces la necesito y la compro. Y entro sin querer y así va todo. Y eso, yo tengo un hijo y unos muchachos que lo acompañan que han estudiado afuera diferentes carreras y que han llegado recientemente, porque muchos son médicos, tengo que hablar de eso, y han con esas ganas de trabajar por Venezuela y todo, en hospitales, no en clínicas. Claro, tendrán que trabajar en clínicas si tienen dinero y tienen con qué pagar una acción. Pero si no, en hospitales, con una voluntad de trabajo, de enseñar, no voy. Es decir, no tienen con qué los hospitales, no tienen algodón, no tienen la gasa, no tienen... Pero ahorita hay un reto extraordinario, yo creo, a la imaginación, al que nosotros podemos gerenciar nuestros hospitales, nuestros centros de asistencia, de una manera distinta, con todas esas cosas que llaman que se la reingeniería, todos los nombres que le quieran dar. Porque vamos a caer. Pero yo sí creo que es posible mejorar nuestros servicios, yo sí creo que es posible, esa cosa que a lo mejor dirán utópica, titánica, reducir la pobreza. Pero mira, te advierto una cosa, es un poco feo como dices tú, pero flor por flor no, es decir, no te hubiera invitado si no creyera que de vez en cuando es necesario oxigenar. Y yo misma jamás he hablado, por lo menos con los jóvenes muy cercanos, y entre ellos los más cercanos son mis hijos, de todo lo que yo siento, de todo lo que yo pienso sobre la Venezuela actual, y en general sobre la América Latina. Es decir, yo creo que se ha quedado reducido a otra cosa, siempre a un fracaso, por esa de la utopía y por esos mitos. Y a mí realmente me da pena porque ha dicho una cosa que es verdad, es decir, cuando a uno le dan un garaje, cuando a uno le dan un parque, a un museo, como para decir, no, y yo digo que sí. Y en estos momentos que no hay un centavo, hemos dicho, aquí están cinco exposiciones para los venezolanos. Es un reto, pero es un grupo, es José Antonio Obrero, es Virginia Betancourt, es María Elena Ramoso, y tengo que decir, me chica porque es capaz de seguir trabajando y creyendo en algo que es lo más duro de creer hoy día para los jóvenes. ¿Por qué hay unos votos que llaman a la gente de protesta o unas cosas? Porque esas son gente de tu edad y menores que ya no creen que ustedes, básicamente políticos, políticos en buen sentido, pueden darnos una solución. Porque son tantos años de mitos, de mentiras. Porque yo sí creo, si hay gente de buenas voluntades que dicen, vamos a tomar el Vargas, pero por las buenas, vamos a tomar eso, pero para ser nosotros lo hacemos, pero se necesitan esas voluntades. Ahora, tú eres una cosa que, entre otras, eres asesora de un candidato a la presidencia, en este caso una candidata, una mujer, que no tiene ninguna cosa que la desmerite del deseo de hacerlo y hacerlo bien. Pero vamos a quitar el personaje. ¿Qué crees tú que pueden hacer los asesores? Y si los asesores muy buenos, por ejemplo, como los que tiene tu candidata, que es muy linda y muy hábil, Irene Saez, con los mejores asesores, o qué puede hacer cualquiera de los candidatos, o como, no hablemos de Venezuela, o Pastrana, porque dicen que los españoles están con la Pastrana, con Ecuador, etc. ¿Qué puede hacer un asesor con el material humano? Es decir, ellos son buenos con cualquier material humano. Es decir, como un gran escultor, tú lo pones frente a un mármol, y el buen escultor, sí, pero si él no es el mármol, entonces, dime entonces. Sí, bueno, yo, bueno, retomando la, la, la... ¿Qué es un asesor? ¿Qué puede hacer el asesor? Yo pienso que el asesor, cuando tiene, el asesor orienta, el asesor aconseja, el asesor presenta alternativas, pero el material tiene que ser de muy buena fibra para que el asesor pueda tener realmente éxito en el objetivo que se ha planteado. Así como el escultor puede hacer algo maravilloso. Si es buen escultor y si tiene un mármol de muy buena calidad. Por ejemplo, yo pienso que no se hubiese hecho algo estupendo con Pastrana, que me parece un caballero extraordinario, si él no fuese de una madera. Pero que Pastrana, no, no, solo, mira, te digo una cosa, el caso de alguien que nos gusta por muchas cosas, entre cosas, porque casi no tuve asesores, fue mi amiga Noemí, nuestra gran amiga Noemí. Es decir, ella tenía asesores, la mejor era Mario Vargas Llosa, y todos decían, nos podemos con ella, ella escogió, era ella, y fue su gran éxito. Claro, y fue maravilloso. Y la gran triunfadora de la Galicia. Es nuestra gran amiga. Pero a mí me dice Peluche, quien acabas de saludar, ambos son tan populares, Peluche debería ser también jefe de campaña tuyo a la vez. Pues claro, espero que sí. No, Alicia, no puedo votar por ti, porque... Pero me puede ayudar muchísimo. Pero yo sí puedo votar por ti, si yo votara, ¿no? Sí. Mira, el asunto es que él me dijo que hablará del teléfono. Mi teléfono está, suena que suena, yo no lo voy a sacar. Yo le voy a decir que yo sin teléfono, soy capaz hasta de hacer algo que no puedo hacer porque tengo una mega constellation, y significa que no puedo llegar tarde. Pero por poco llegó tarde, pues tenía los teléfonos, y tengo muchos. Todos moviletes y todos, maravillosos. Y sonaban y sonaban, y yo no sabía dónde. Y el mechita me está esperando, voy a llegar tarde. Y me sonaban. Entonces, ¿para qué voy a decir? Alguien me prestó un teléfono. Todo el mundo tiene un móvil net. ¿Por qué? Porque funciona. Y suena. Y no sabe dónde. Dicen que suenan las campanas y no saben por quién. ¿Por qué están sonando las campanas en Venezuela? Las campanas suenan a matrimonio, suenan por los muertos, suenan por cosas. Y también por quién doblan las campanas, doblan por ti. ¿Será que están sonando en Venezuela por una hora muerta? O una hora leída. ¿Por qué están sonando? Yo creo que en Venezuela están sonando las campanas porque estamos saliendo de una etapa para dar entrada a otra. Y eso es así como los partos, ¿verdad, Sofía? Es decir, es como, bueno, el parto es doloroso, es duro. No, es duro. Es duro. Es duro más doloroso. Y es sabroso. Es duro y después cuando sale ese bebé precioso o esa bebé preciosa, entonces es maravilloso. Yo creo que estamos en un final de siglo. Estamos terminando un periodo en Venezuela con muchas contradicciones, con conflictos muy presentes, muy vividos, como muy traumáticos, porque estamos dando a luz a una nueva era en Venezuela. Una nueva era que tiene que estar marcada por el realismo, que tiene que estar marcada por lo positivo y por una cosa que decía Sofía, por la voluntad de hacer. Si nosotros nos ponemos, si dejamos de pelear tanto y nos ponemos de acuerdo sobre cuatro o cinco cosas fundamentales. Y todos son, sí, y eso sí, nunca han dado resultado. Entonces, yo creo, porque creo profundamente, básicamente en tu inteligencia, en el uso. Si tú le aconsejaras a todo el mundo de poner esos ojitos así, que le dijiste así, ay, cuando Daniel Farías me decía, cuando ella pone esos ojitos que ella maneja allí, entonces tú no le crees. Pero es que básicamente, no sé si el día perdiste también la fe, pero yo te conocí como una militante cristiana. Sí. Yo creo que quizás si te queda algo de fe o si tienes fe, quizás por eso puedes hablar así. Entonces te lleva algo más que la política. Yo no creo que alguien que no tenga eso diferente pueda tener motivo, ninguno, pero ninguno, para creer que si hay partos, si hubiera partos, no salga un monstruo, un niño defectuoso, un niño mongólico. Yo sé que yo no debo decir esa cosa, porque es malo, yo creo que eso va... Uno debería decir, y vamos, y va a ser maravilloso, y van a ser quíntuples, y el Estado va a ocuparse de esos quíntuples y los va a alimentar. Algunas cosas fundamentales. La primera, es cierto, yo soy una militante cristiana, y como militante cristiana yo creo en la esperanza, y creo en la necesidad de la construcción de la esperanza, y en eso estoy comprometida, y en eso estoy embarcada. Y por eso antes de iniciar el programa le decía a Sofía, sí, estoy embarcada en esa utopía maravillosa que es tener una alcaldía para Katia, trabajar para la gente de la parroquia Sucre, y ella de una manera muy hermosa, no campaña no, y ella de una manera muy maravillosa me decía, es que la gente de Katia de verdad que es extraordinaria, y yo compartía eso con ella. Sí, porque tiene una identidad. Hay una identidad, tienes toda la razón. Es decir, eso de ser catiense, mira, yo tengo una parte de nuestro museo, es un sector sumamente pobre y sumamente interesante, en el cual yo he querido implicar y hacer cosas, y no tiene la identidad que, por eso no tiene la identidad que tiene el catiense. No, no, por eso es que yo... ¿Por qué no sean un mío? Pues estoy enamorada de Katia, de mi parroquia Sucre. Bueno, yo digo, hijo de gatica, casa, ratón. No le digas, eso no le gusta, ni nada que le guste más. Y eso es asesoría, si yo le dijera algo, nada. No, no, ella tiene su especificidad, su personalidad, su carácter. Es decir, nada que ver, pero ella sabe lo que vale y lo que pesa y su trabajo maravilloso que está haciendo allá. Como yo sí creo en la cosa genética, es decir, en mi familia, que es una familia inmigrante, nosotros todos, fíjate que ninguno está en ninguna empresa, que no sea cultural, ninguno está en ningún negocio, ninguno, yo creo que no puede decir que tenga una... Yo creo que los presidentes todos no pueden decir que haya ido allá a pedir sino para el museo a través de las vías ordinarias. Pero tenemos sentido de que uno debe merecer lo que le han dado. Nosotros tuvimos educación gratuita, tuvimos esta universidad, no nos, absolutamente nunca nos hicieron sentido. ¿Qué eres tú? Yo soy un venezolano por los cuatro costados y a Diana no, a Diana es parecida, yo se lo saco siempre, yo nací en parecida. Y yo decía, pero era una rubia, en Katia, chiquitica, así como tú, bonita. No, no, pero es queridísima. Pero la adoran en Katia. La adoran y hace un trabajo extraordinario. Yo por eso quiero decirles que precisamente, porque ahorita estoy involucrada, ya digamos, mucho tiempo antes involucrada, con más intensidad en este momento porque me estoy batiendo por algo y para hacer un proyecto allí, comparto con Sofía eso de que si una comunidad caraqueña tiene una identidad, una capacidad de lucha, una creatividad, y que se merece lo mejor del mundo y que es capaz de luchar y de ganárselo, esa es precisamente la parroquia Sucre. No puede ser solo la parroquia Sucre, es decir, yo creo que, yo sí creo mucho en lo pequeño, como dicen los americanos, Small is beautiful. Sí, lo pequeño es hermoso. Sí, lo pequeño es hermoso. Entonces, es un ejemplo. Y que puede ser modelo. Eso es, un ejemplo. Tú sabes que una vez, esa maravilla mujer que se llama Tita Mendoza, nos regaló un Picasso. Una sola visita al museo y me llegó, no me pidió placa, no me pidió por lo contrario. Y me dijo, que no lo sepan, que no lo sepan. Y yo se lo digo cada vez a todo el mundo, porque digo, el ejemplo cunde. Así es. Entonces, esa cosa que es al revés de la gente que te dice, te da una cosa, me dicen, y me van a dar una placa. Sí. Y me van a dar el nombre a la plaza. Sí, qué horrible. Y me van a dar un programa, no es horrible. Ahora, yo quiero decirte una cosa. Yo creo mucho que el monje hace, el hábito hace el monje. Y un militar deja de ser militar. Yo he tenido los militares retirados en el programa. Y en civil son otra cosa. Pero se paran y tú dices, ese es militar. Los que han dejado de ser... Tiene casi como un sello de fábrica. Cuando han dejado de ser curas, tú le ves un movimiento de manos. Y dices, ese es cura. Pero Mechita tiene que haberse le pegado todo lo que es lo militar. Pero ahora se le pegó todo lo que es Irene. Porque hay una cosa que me han dicho que es maravillosa y fui a verla. En televisión vine, porque yo no vivo en televisión, que es una cosa que se llama muñecote. Y resulta que no se parece a Irene, sino a ti. Ay, qué genial. Sí, pero oye, me inclusiva ahorita como lo dijiste. Yo creo que... Tú posaste para ello. Yo no sé, porque no sé ni quién hace esos muñecotes. La verdad es que a veces... Pero no te lo han dicho mucho. Bueno, alguna gente sí, sí, me lo han dicho. La verdad es que no sé. Pero no se parece a Irene. No, no, Irene es bellísima, es preciosa. Pero, bueno, no estamos buscando... Sí. Como se dice, Flores. Tú tienes una manera de ser. Y yo creo que no pudieron... Hicieron máscara. Ahorita que yo lo estoy viendo. Te lo dejé al entrar, ¿recuerdas? Sí, me lo dijiste, sí. Que tú estás igualito. Pero, ¿cómo haces tú esa mezcla de llegar ahora? De esa cosa que ellos buscaron, la socióloga de París, la que me hablaba de Clauser, la que tiene que... Sí, claro, y que sigo siendo yo misma, pues, o sea, porque... Pero, hoy día, ellos, cuando ven en clase, es imposible que no piensen... Es decir, yo estoy aquí, te conozco... Es imposible que yo no piense, o será porque uno tiene el ojo deformado de la museística. No piense en que tú estás unido a otro mundo, que es otro mundo que el militar. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sienten los demás? ¿Cómo te sienten ellos? Es que tienes que sentirte de otra manera. Sí, yo, que soy mujer, y que te he visto y te veo de otra manera. Claro, yo... No de otra manera de ser, ni de inteligencia. Sí, sí, porque hemos tenido siempre... A mí los que me dicen, bueno, tienen más vieja, tienen más arrugas, eso es normal. Pero yo de verdad, sí, ¿verdad? No, yo lo que creo... No vestía formalmente. Es que fundamentalmente lo que soy es una docente. O sea, a mí me gusta mucho la investigación en sociología, y Sofía lo sabe, pero yo soy fundamentalmente una docente. Tú eres una docente. Y la política, para mí, ha sido también una práctica de la docencia. O sea, por ejemplo, en COPEI, yo trabajo fundamentalmente, yo soy la Coordinadora Nacional de Formación Doctrinaria e Ideológica. Entonces, digamos que para mí la práctica de la política es como una continuación de la docencia. Por eso yo puedo ser docente en mi escuela superior del ejército. Ahorita estoy de año sabático, porque estoy haciendo una práctica política muy concreta. Y cuando vas a... es muy posible que, si todas las cosas electorales pasen, tú llegues entonces al Congreso. Sí, es posible. Y si llegas al Congreso, tú podrás tomar otro año sabático, sí. No, porque en el... Tú tienes derecho de ejército. Tengo derecho a continuar con mi trabajo docente y tengo derecho... Es la única profesión, el único oficio, la única carrera que permite que uno tenga, cumpla con su compromiso parlamentario y a la vez, pues, siga con su compromiso docente. Ahora, tú... Reducido en horas, por supuesto, porque uno tiene un compromiso con su circuito, con el programa que tiene que llevar adelante, todas esas cosas. Tú me has dicho... No, no. Has conversado muy gratamente y muy docentemente. Y tú me dijiste lo que puede un asesor. Y yo no sería justo no nombrar a alguien que estimo mucho, que es tu hermano Ángel, que forma parte también de la asesoría de la candidatura de Irene Sáenz. Entonces, tú como docente calificas. Tú tienes que calificar las notas, los trabajos escritos, quién es mejor en oral, quién es mejor de estar haciendo como una espada, eso no sé yo, esas cosas que no sé. No soy nada de eso. Pero, yo tuve aquí a la doctora varias personas que... varias mujeres que han dado o siguen siendo profesores de las escuelas, de las academias militares. Y me han hablado que Chávez ha sido siempre un alumno muy brillante. ¿Tú lo has tenido como alumno? No, nunca lo he tenido como alumno. Y tampoco se puede decir que en su promoción, no fue el mejor alumno de su promoción. Hubo otro que fuera un mejor alumno que él. Yo no recuerdo si fue Mercedes Elena Pulido, que fue... Mercedes, no, tampoco él nunca fue... Sí, porque ella fue... Es decir, si mi memoria no me falla, ella fue la que me lo dice, yo no sé de eso. Pero por lo menos en la Escuela Superior del Ejército, ¿no? No, yo creo que en la Escuela Superior no puede ser. No porque en Mercedes no da clase ayer. Y si tú, como tú dices una cosa bien interesante, por la variedad de las materias que das. Tú le das materias, le das lo que es el input, le das pues la sustancia de muchas cosas, que no todo el mundo sabe de todo, al candidato que asesora. ¿Qué materia le das tú a Irene Sáenz? Sí, bueno, no como materia. Pero bueno, sí, por lo menos, yo sé que tú no eres la que le dices que se ponga un moño aquí. Sí, no, no, nada que ver. Hay una cosa maravillosa. ¿Y por qué no? Lo primero que te pregunté es que quién te peinaba tan bonito. Pero mi pelo no ha sido muy corto. Si digo eso, entonces voy a hacer una propaganda. Y es un amigo francés. ¿Ah, sí? Sí, se llama Jean Pierre. Ay, te vas a estar feliz. Yo voy a decir que ponga, bueno, que ponga, no, todo el mundo, ponga el canal a saber que estás tú. Sí. Él además fue el que me salió el pelo, porque Sofía vivía peleando conmigo, esto es un secreto de nosotras dos, porque a mí me encanta el pelo negro. Y Sofía no le gustaba que yo tuviera mi pelo negro. Entonces ahorita estoy complaciéndola y entonces tengo mi pelo más claro. Pero cuéntame, ¿qué materia le das tú a Irene? Bueno, una de las cosas que me corresponde... Cuando tú le das materias de guerra, de estrategia, por ejemplo. Bueno, una de las cosas con las cuales me corresponde trabajar con Irene, y que es un gran placer, estamos coordinando las giras, fundamentalmente en Caracas. Y creo que allí, en esa calificación que ponemos del 1 al 100, nuestra querida Irene Sáez tiene 100. Porque es la relación... ¿El conciente intelectual? En relación con la gente. Para mí lo más importante es la relación que el candidato que opta por algo, sea del nivel que sea, en su relación con las personas. ¿Qué es lo que tú recibes de la gente y qué es lo que le entregas a la gente? En esa relación de Irene con la gente es absolutamente maravillosa. Mira, se me estaba convirtiendo en una cosa política. Uno queda tan satisfecho. Yo, que quiero mucho a mi gente, que he trabajado, y Sofía lo sabe, con nuestra gente de los sectores populares, yo soy la más crítica y la más exigente. Y realmente ahí, en esa relación de tú a tú, de nuestra candidata, Irene Sáez, ella fue la que me hizo la pregunta, atención, Irene tiene 100. Eso es lo que me asusta. Porque ella realmente se da por entera en esa relación con ella. Entonces, yo como asesora, en eso, Irene tiene 100 puntos. Respeta las reglas del juego. Mira, respeta las reglas del juego. Ella es tremenda. Entonces, no, mira, no, no. Tú me dices, en los datos tuyos que tú me das, que el bloque parlamentario para gerenciar la ciudad en la cual tú estás formando, tú estás trabajando por Caracas, que siempre todo el mundo trabaja por Caracas, que están unidos con ADE y COPEI, y que tú cuando estás conociendo el mundo de ADE, empiezas a sentir que hay un partido. Porque hasta ahora siempre, tú como socióloga, se ha dicho que ADE es un partido. O iría un partido fracturado o no, pero así todo, ¿tú sientes que es un partido? Sí. Realmente ha sido, yo voy a hablar, ahorita voy a hablar en sociólogo. Es por eso que te digo en sociólogo. De verdad, la verdad que sí, voy a hablar en sociólogo. Hemos tenido, bueno, ya como lo dijo Sofía, nosotros estamos en el bloque parlamentario para gerenciar a Caracas, porque lamentablemente en Caracas no existe un bloque parlamentario, no hay una oficina del bloque parlamentario para Caracas, y tenemos una agenda parlamentaria que el día 11 de septiembre vamos a presentar a todos los electores de Caracas. Pero hay una cosa muy importante. En esta, esto que hemos llamado, unidos por Caracas, forma parte Acción Democrática, el Partido Social Cristiano, COPEI, el Movimiento IRENE, y ocho organizaciones de carácter regional, laboral, cultural, social, que apoyan esto que hemos llamado la agenda parlamentaria. Y para mí, como COPEI y Ana, que milito desde que tengo 11 años en la democracia cristiana venezolana, el estar en este contacto con una organización, como Acción Democrática, ha sido, desde el punto de vista sociológico, un descubrimiento extraordinario. A pesar de ser un partido que ha tenido... Muy golpeado, muy fracturado. Muy golpeado, con muchas fracturas, con todo un mundo de insatisfacciones, porque todos estamos insatisfechos con la democracia, pero la democracia es el único sistema que es perfectible, que mantiene un régimen de libertades, y que eso es lo que tenemos que preservar. Bueno, no esta democracia, supongo yo. Esta democracia que tiene que ser mejorada, intensificada... Es mejorada, no totalmente comprendida en lo que es democracia. Así es. Es decir, me gusta mucho porque es un mito. Nosotros somos mitos. Es decir, podríamos decir, claro, por fortuna no hemos tenido guerras, pero somos una democracia, es la que permite al ser desarrollar su calidad de vida a través de los diferentes campos. Así es. Y esto no es una democracia. Es decir, hay una cierta horrible y difícil paz. Es decir, hay como una cosa... Pero uno siente que es como una cosa de tiempo. Pero, Sofía, tú también sabes, y creo que mejor que muchísima gente, lo que no es democracia, lo que es la represión, lo que es la dictadura, lo que es la persecución, lo que es la muerte, lo que es la negación del espíritu humano. Que realmente eso lo hemos vivido en América Central, se ha vivido en Europa... Yo creo que tú has estado mucho con la cuestión... Es el régimen de libertades en América Central, con Calvani. Pero el que ha trabajado con Calvani tiene ya como 100 puntos ganados de cómo se debe luchar. Porque él decía, mientras la paz no pase, por América Central no puede haber paz, de verdad. No puede haber paz, sí. Entonces, por eso, que a veces es como muy fácil que... Por ejemplo, los que hemos sido alumnos de Calvani, los que lo acompañamos en el proyecto de América Central, los que vivimos de verdad lo que es la negación absoluta de libertades, lo que es la represión, la persecución y la tortura. Miren, señores, con todo lo malo de esta democracia... Ah, claro. ...en esta democracia yo puedo gritar, tengo hambre. En esta democracia yo puedo decir, el gobierno de Caldera es una porquería y no sirve. Y puedo decir tú, 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 un montón de cosas más. Hablando de una cosa que me interesa mucho, tú has tocado, pero un punto que tú, quizás de las pocas personas que puedes contestármelo, a pesar de tus nexos políticos. Es decir, ¿hasta cuándo tú crees que el único derecho que tiene la gente es decir, fui al hospital y no me atendieron? Y yo puedo gritar, yo tengo hambre y no me dan de comer. Eso no es democracia. Yo no sé si en un momento dado, bajo un régimen tan horrible como Franco. Horrible, mira, por Dios, que nadie puede negar lo que es detestable. Pero la gente quizás no podía decir, yo no puedo comer, pero comían. Fíjate que gente democrática reconocieron que el pedido de transición, desde Preston a yo no sé quién. Entonces, ese derecho no me convence, a mí me parece que todos los pueblos dejan de ser auténticos. Mientras digan, no, cómo no, yo vivo en democracia porque yo puedo decir, esa porquería de hospitales, cómo no, tú tienes una catarsis, y es mucho, es una maravilla. Lo que nosotros tenemos que hacer... Muy acostumbrados a tener hambre ya. Lo que no. Se acostumbra a no comer, pero acuérdate que el burro que se acostumbra a no comer se murió. Nadie se acostumbra a no comer, nadie se acostumbra, porque cuando prende, se muere. Pero yo sí creo que estamos en una situación límite y que nosotros no podemos seguir permitiendo que las situaciones de pobreza, de corrupción, de desigualdad, este... Pero tú has estado... ...de desorden, de anarquía... ...es todo eso, presidente, de la democracia cristiana. ...no es nuestra democracia. Tú estuviste, tú dejaste tu partido durante dos periodos, dos periodos. Igual de abundancia de Venezuela, Venezuela no tiene derecho de decir que alguien le impidió que nuestro pueblo mejorara. Yo el otro día... Pero... Tú me dijiste que no me prestabas el libro de las... El derecho a la utopía. Yo sí te presto un librito que encontré. Y yo quiero recomendar otro libro, porque como aquí podemos recomendar libros, un libro muy interesante. Los libros sí se ven. Sí, hay un libro muy interesante ahorita que sacó el programa de desarrollo de las Naciones Unidas y que se llama ¿Cómo reducir la pobreza? Y allí recopilan... ¿De quiénes? Es del PNU, del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Yo se los recomiendo a todos. Es un librito chiquitico, maravilloso, donde hay 40 experiencias exitosas venezolanas, no de Marte, de Venezuela, de cómo reducir la pobreza. Donde hay un trípode de alianzas estratégicas fundamentales. Comunidad organizada, mundo de la empresa privada y subsidios gubernamentales y bilaterales. Se los recomiendo a todos. En los libritos, bueno. Esto me llena de... Pero con eso no va a comer la gente. Porque eso es... No, no, con eso come la gente. Hay experiencias de generación de empleo, de generación de viviendas. Pero si existe... ¿Cuándo fue publicado el libro? No, no, te lo puedo... ¿Cuándo fue publicado? Porque no es mío. ¿Cuándo fue publicado? Habrá un mes y medio que salió el libro. ¿Cuánto tiempo para escribirlo? No, porque fue rápidamente sobre experiencia. Y las experiencias están ahí. Están exitosas. Yo realmente me quito el sombrero ante ti como decir cosas que yo creo que no son... Porque es de nuestros barrios, es de la experiencia de Catuche, es de la experiencia del Barrio Unión. Yo lo lamento, pero yo sí creo que se puede luchar para reducir la pobreza. Y tengo una experiencia de vida, de concreta, de que las cosas pueden ir mejor. Mira, quítale ese gesto a Irene, que a ti te queda muy bien, pero allá no. Porque tú eres lideresa de toda tu vida. Sí, yo... Además, tú tienes manitas y no manotas. No, ay, Dios mío, esta Sofía... Bueno, no es con ella. No es experta en televisión, así que... No, no, no. Mira, sería otra cosa más bonita y más linda que ella, pero te digo, el que le enseñó esos puños no le hizo ningún favor. Pero yo me he metido en cosas que no debo. En realidad, a mí lo que más me interesa, digamos, de nuestra candidata Irene es su relación con nuestros amplísimos sectores populares y sobre todo su compromiso serio con la... Ya está, mira, ya está. Si hay tiempo, basta ya. Sí, señor. Realmente no es mi manera de hacer periodismo de ser el abogado del diablo. Si aquí estuviera alguien que estuviera contra Irene y me pusiera a su favor. Esa es mi manera de... No, y es que eso es lo que le da la salsa a este programa, ¿verdad? Si no, no sería Sofía. Pero fíjate en la cosa. Primero, tenemos una complacencia y hay una complicidad con vivir así. Y siempre hay un malvado del exterior que no nos permite nuestro desarrollo. ¿No es cierto? Sí, de querer echarle la culpa a otro. Eso ahí es una cosa. No, cosa no puede ser. Y segundo, yo creo que gente como tú que has visto los fracasos continuos de uno, otro y otro. y dicen que uno, un animal de bípedo, es el único que se haga con la piedra dos veces. Hemos cometido los mismos errores. Y el evito que yo te iba a decir que te lo voy a enseñar era hablando exactamente unos meses después de la dictadura. Dice, no entendemos, es un francés también. Dice, después de una dictadura con el petróleo, con los bienes turísticos, etcétera, haya dos millones de analfabetas. Oye, hay cuatro millones de analfabetas después de una gran bonanza. Es decir, todas estas cosas que es un sociólogo, no creo que sea un conocido más bien divulgativo. Y eso es lo que a mí me aterra. Es decir, a mí me dijeran que en cada barrio o en cada cosa hay un líder, una líder o una líder, y hay una gente que cree en eso. Pero lo malo que eso que tienen los cristianos no es verdad, porque la fe sin acción no sirve. Claro. Si hemos gobernado justamente demasiados años con la divina providencia. Pero yo creo una cosa, Sofía. Vamos a quitar la cosa personal. Te lo pido por principio conmigo. La gente no ha perdido su capacidad de soñar. La gente no ha perdido su capacidad de luchar. Y especialmente, yo me diría las madres. La madre venezolana es una madre heroica. ¿Hasta cuándo va a ser heroica? Bueno, yo no sé hasta cuándo. Eso es lo que yo considero malísimo. Yo creo que la heroicidad no tiene límites. Porque lo que era tu partido antes, porque ahora es otra mezcla, otras cosas, genéticas y todo. Porque ahora ustedes a los ADN no, solo ustedes prohibían indirectamente la planificación familiar, que es un tema que habíamos tocado muchas veces, porque cada uno tiene unos puntos en los cuales cree que puede mejorar el país. Digamos que tendríamos que hacer un programa para discutir sobre lo de la planificación familiar. Yo creo muchísimo más en un programa de política de población, donde por supuesto está implícito lo de la planificación familiar. Por eso yo no quiero oír más de las heroicas madres. Yo quiero oír las madres que digan. Yo digo las madres en el sentido de la capacidad de lucha por levantar a sus hijos, por querer un mundo mejor. Porque no vamos a ser exactamente iguales y no tener de esa carga tan horrible que es pensar unos niños que tenemos que cuidar porque si no se mueren se mueren con el rancho incendiado porque nada más... No, no, no. Vamos a dejar ese heroísmo de lo que podemos cuidar. Yo no quiero el heroísmo, no más heroínos. Yo quiero gente que pidan pero no pidan sino que luchen para obtenerlo. Yo no quiero más pasividad. Así es. Eso es. Ahí coincidimos perfectamente. Y tú que conoces de los programas que nosotros hemos trabajado y en los que hemos luchado o porque te consta están orientados en esa línea. Yo no sé si a la vez de la victoria lo que él tiene. La vez de la victoria o que nos quedan solamente dos minutos. Ya tú sabes. Pero bueno, no es la esperanza en el aire, es la esperanza con la capacidad de lucha, la capacidad de trabajo y sobre todo la educación. O sea, capacitarse para poder enfrentar y solucionar exitosamente los problemas. ¿Quién iba a ser el ministro de educación de... en el aire? ¿Quién va a ser el ministro de educación de los cinco o seis candidatos, siete que hay? Y eso no importa quién o sea. No importa quién sea. Una política educativa. Exactamente. Una política educativa. Una verdadera política educativa. Aunque ustedes no pueden ir a visitar nuestro museo. Pues claro, yo siempre visito ese museo, lo que pasa es que Sofía tampoco la vamos a poner a trabajar. Bueno, ella trabaja hasta los domingos porque no debería estar trabajando ya tanto, pero hasta los domingos... Ya, ya me está metiendo. No, 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 porque siempre te quiero ver así bonita y buena y de salud y chévere. que soy tan buenecita. No, no, porque es que ustedes no saben, bueno, ustedes sí lo saben, que esta queridísima amiga mía, ya que estamos en dibujo libre, se levanta tempranísimo y se va a subir el cerro del Ávila. Ejemplo para todos nosotros. ¿Te voy a traer mi monitor? Sí, señor. ¿cómo se llama? La persona que me ayuda. ¿Cómo se llama eso? Mi entrenador. Entrenador. Ella va a ser la entrenadora mía, porque bueno... Gracias por haber venido hoy. Gracias a ti, Sofía. Siempre es gratisima. El programa contigo debería ser más largo. ¿De verdad? Contigo, con zapatos, con esos italianos. Ay, dígame el zapato, qué maravilla. De verdad, es un gran venezolano. Sí, un gran venezolano. Aquí los muchachos disfrutaron mucho contigo y eso es tu mejor público. Vamos a ver cuántos son de acá, que no importa, todos son venezolanos. Todos son venezolanos. Y saben que existe gente joven que sí son capaces a lo mejor de transformar este país. Yo sí creo.